No se puede abrir, yo tengo cinco hijos que van a tener, ya vengo desde allá gastando casi 20 pesos. Ahora no tengo pasaje para irme, ya no se puede vender, ya quisiera que se arregle, porque sabes que los que hacen bloqueo no son gente de buena presencia, hay gente, hay pandilleros que tiran piedras quebrando los vidrios. 33 días de paro con bloqueo cómodo de... Hubo un mal de estabilización mucho, que no hay para comerlo, los pocos que tenía uno se lo ha comido. ¿Ahora no va a abrir su negocio? No vamos a abrir, no vamos a abrir, porque están ahí saqueando.